Vamos a escuchar a Héctor Oscar Campana mientras vemos cómo corre uno de nuestros compañeros. Escuchamos cómo corre uno de nuestros compañeros. Escuchamos a Héctor Oscar y el pinche Campana. Este es un programa de ayuda a instituciones deportivas en este contexto de crisis que están viviendo por la situación de la pandemia del COVID-19. Los clubes, como muchos otros ramos de la sociedad, vieron de un día para otro sus actividades clausuradas. Dejaron de hacer actividad. De un día para otro los chicos no fueron al club, no tuvieron más ingresos, como muchos sectores de la sociedad. Entonces, esto que nos atravesó transversalmente a toda la población, el gobierno destinó esta ayuda. Son un subsidio de 40.000 pesos no reintegrable para gastos corrientes. En lo que cada club decida gastarlo es por única vez y obviamente no es reintegrable. Estamos haciendo entrega de la primera etapa. A partir de ahora, mediados de julio, va a venir la segunda etapa, otras 250 ayudas. Y a lo mejor tenemos que destinar algunos fondos más, porque son muchas las instituciones que se han anotado y son muchas las que necesitan que el gobierno esté presente, porque más adelante van a ser muy importantes cuando salgamos de esta situación que estamos viviendo, cuando volvamos a la normalidad. Seguramente los clubes van a ser un lugar donde nuestros hijos van a volver a ir, a jugar, a hacer deporte, a divertirse, a compartir con sus amigos. Tareas que hace un tiempo, ya casi cuatro meses, que no están haciendo. Sabemos que esto no les va a solucionar el problema a muchas instituciones, pero bueno, es lo que podemos hacer. No, esta situación nos ha atravesado y también nosotros hemos tenido una merma importante en la recaudación, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo para estar presente. Todas las semanas se analiza y se hace una reunión, y se analiza la situación sanitaria y se analiza qué actividades todavía no se han autorizado a realizar y ahí se va viendo. Pero bueno, nosotros aspiramos a volver a una mediana normalidad lo antes posible, pero esta es la realidad que entendemos ahora que tenemos que hacer. Teníamos un año deportivo intenso, seguramente estaríamos terminando la... Habría pasado, creo que el 8 era el último partido de Copa América, teníamos una de las semifinales en nuestra ciudad, teníamos cinco encuentros, lamentablemente, bueno, esto postergó todo, seguramente también va a postergar la final de la Liga Sudamericana de noviembre. Las obras que se estaban haciendo en el Kempes continuaron, porque ya las teníamos empezadas. En algún momento nosotros creemos que todo va a volver a normalidad y que seguramente el Kempes va a ser escenario de grandes eventos nacionales e internacionales, que significan no solamente la posibilidad de ver deporte, a quienes aman el fútbol o diferentes disciplinas deportivas, sino también una fuente de ingresos por el turismo que genera, por los ingresos para diferentes sectores de la sociedad. Eso es lo que teníamos programado. Bueno, lamentablemente el COVID-19 cambió todo. Nosotros hemos tenido en tres momentos diferentes aproximadamente unas 75 personas haciendo cuarentena. El último fue hasta el domingo este próximo pasado, que eran gente de Tras la Sierra, de Villa Dolores, que por Villa Dolores están en zona 1, en fase 1, perdón, no podría ingresar hasta no hacer la cuarentena, la hicieron en el estadio, terminó, son las instalaciones que uno ha preparado para recibir este tipo de situaciones. Pero bueno, una situación que ha pasado en todo el mundo, en algunos lugares están un poco mejor, en algunos lugares tienen otros recursos económicos como para tener otro tipo de controles. Tenemos que adaptarnos a lo que es la realidad de nuestro país. Pasaba Héctor Campana, donde se entregó asistencia económica a los clubes de nuestra región, Brickman, Morteros, Paquita, Miramare, Marul, quedando el resto de las localidades para la segunda entrega. Esto es un aporte, por ahí algunos dirán, no es mucho, pero siempre es importante y ayuda. Lo que pasa es que son 500 instituciones, son 20 millones de pesos que el gobierno puso para los clubes, falta la segunda parte, como decía Campana, ahí incluido también esta nueva de Morteros, que no recibió todavía. Sí, de Morteros fue Tiro, el Club Esportivo San Jorge y el Club de Cazadores del Ciervo. Correcto. De Morteros. Andrés Gortes de Porteña, Alianza Bochas Club de Miramar, junto con el Atlético Miramar, también el Bochas Club Colonial Marul, el Cultural de la Paquita y de Brickman Atlas, Bertossi, San Jorge, el Club de los Abuelos y Centro Socialista. Club de Abuelos. Sí, señor. Sí, señor. Correcto.